Hola, buenas noches. Hoy ya estamos a jueves, día 13, un poquito más tarde del habitual. En teoría es el programa del miércoles. Recuerden, hoy hemos tenido tres programas un poco todos de tarde. Un segundo café prácticamente a la tarde. El programa de Negre con algún pequeño problema de emisión hace un rato. Y ahora tenemos el programa nuestro de la noche. Entonces, como estos días que hay tantos programas, vamos a intentar ser un poco más ágiles, digamos, de lo habitual. Y vamos a empezar hablando directamente, como si fuera esto el segundo café, saben que lo hacemos todo de corrillo, de eso que podríamos denominar la explosión de los fondos europeos. Recuerden, y para entrar directamente en el tema, el gobierno está pensando o ha comentado en más de una ocasión que el 2022 sería el año de los fondos europeos que significaría la recuperación de España. Hasta aquí, bueno, una hipótesis que puede tener cada uno y que incluso algunos estiraban diciendo que sería el buen motivo para hacer elecciones a final de año. Los fondos habrían empezado a inyectar dinero a la economía española y la recuperación sería más palpable en los últimos meses del año, con lo cual podría vender el gobierno de Pedro Sánchez que su ejercicio había sido suficientemente correcto. Pero claro, nos encontramos el otro día ya con un pequeño problema sobre el Fondo Europeo. Y era la distribución de los fondos de aquella conversación intervenida donde aparecía citado el señor Iván Redondo, exjefe de gabinete, recordemos, del presidente Sánchez. Aquella conversación donde se hacían pocas palabras que se iba a trapichear en los fondos europeos y que llevó a un juez de Barcelona a dirigir a la Fiscalía Europea, hablamos de un juez, no hablamos de un personaje que pasaba por la calle, tras ser escuchado en unas intervenciones telefónicas de la Guardia Civil a presuntos delincuentes cercanos al independentismo catalán, que ya saben que tienen esa fama en Europa de precisamente no ser la gente más honrada del mundo. Pues recordemos, hubo recursos y finalmente la audiencia decidió que no, que obviamente el juez era capaz de enviar esa información a la Fiscalía Europea no solo porque lo dijera la audiencia, sino que la propia Fiscalía recuerda que cualquier ciudadano puede enviar una denuncia sobre el uso fraudulento de dinero europeo, como es el caso. A partir de ahí, recuerden el tema, se ha llevado a la Fiscalía Europea y parecía que era un mal menor, es decir, la Fiscalía Europea podrá investigar, podrá decidir lo que sea, pero claro, parece que se suman esfuerzos a que esos fondos europeos parecen cada vez más viciados, vamos a decirlo así. Hoy se ha sumado un doble frente. Por un lado, hemos tenido la denuncia en el Supremo del gobierno de Ayuso, donde dice claramente que los fondos europeos se distribuyen de una forma, digamos, extraña, vamos a decirlo así, poco adecuada. Y se ha sumado un requerimiento también en el día de hoy del presidente del Asunto de Galicia, Fijo, donde dice, en pocas palabras, lo mismo, que esa distribución de los fondos europeos en Next Generation parece no ser la más adecuada para plasmarse en el territorio. En principio, lo que se dice o lo que se habla es que hay cuatro comunidades que se ven favorecidas por esos fondos que no debían serlo, y hablan de Extremadura, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. O sea, curiosamente, todas del partido del gobierno o partidos de gobierno o afines al partido de gobierno. Y ahí es donde aparece el primer problema, creemos, grave. Los fondos europeos no están destinados a la política de partido, sino están destinados a los ciudadanos europeos. Y ahí encontramos un primer matiz importante que, en el caso de que el tema del Supremo que ha enviado la Comunidad de Madrid o el requerimiento que ha enviado el Asunto de Galicia, que, desde esta humildad de programa y de canal, obviamente, animamos a que transfiera, no solo ello, sino puede hacerlo, y vamos a insistir en algo que ya explicamos en su momento, cualquier ciudadano que nos escuche puede recoger, ya que está publicado en el día de hoy, ese requerimiento del Asunto, o puede recoger esa denuncia al Tribunal Supremo y directamente, usted, que se llama Juan Pepe María, puede enviarla a la Fiscalía Europea a modo de denuncia. No lo hacen los gobiernos porque algunos prefieren limpiar la ropa internamente, que nos parece también una buena manera de proteger la imagen de España. De acuerdo, pero si todos estamos pendientes, o todos creemos, o unos cuantos creemos, que el futuro pasa por una Europa unificada, pues los problemas, la basura, se limpia donde toca limpiarlo. Y para eso se creó la Fiscalía Europea que atiende precisamente estos temas de fondos europeos, entre otros. Y aquí tenemos un problema, imagínense que llega a esa Fiscalía Europea de su mano, o de la mano de la Presidencia de Madrid o de la de Galicia, más elementos a sumar a la denuncia del juzgado de Barcelona. Pues, obviamente, en los cuarteles generales de Europa, de la Unión Europea, se ve esta situación con cierto nerviosismo. Porque que uno de los principales países receptores de la Unión Europea, España, tenga indicios, vamos a llamarle indicios de momento, podemos decir acusaciones, porque en el fondo también podemos llamar acusaciones, pero de tres temas fundamentales. Uno, que una alta personalidad del gobierno que ya no esté, aparece en unas conversaciones donde se quiere chanchullar estos fondos, tema uno. Dos, que una comunidad bien reconocida, con una presidenta bien reconocida más allá de España, que arrasa en las elecciones, que tiene una posición que todo el mundo sabe, diferente a la del gobierno, se ha visto su población, menospreciada por el gobierno en la distribución de los fondos, por una razón política. Y tres, que una comunidad que es, en este caso Galicia, de las que no está englobada precisamente en las más ricas de la Unión Europea, pero cuyo gobierno también está en la oposición del actual, también se haya visto relegada a una posición inferior. Tres elementos que, sin lugar a dudas, ponen en tela de juicio el tema de los fondos europeos para España. Y esto, hemos dicho al principio, es la clave de la supuesta recuperación que el gobierno tenía pensada para el 2022. No solo genera, en el emisor, en este caso la Unión Europea, dudas acerca de la ideonidad de esta distribución de los fondos y de los mecanismos que se han establecido, sino genera mucho nerviosismo dentro del propio gobierno. Porque se están dando cuenta, día a día, que la situación la tienen en total descontrol. Porque no solo se ha perdido la situación, que vamos a hablar también de ella, sanitaria, con un descontrol total en el reino de las comunidades, sino también parece cada vez más obvio que la situación económica empieza a estar fuera total de control. Y si sumas economía y pandemia, tienes un grave problema principalmente de comunicación y de mensaje. No solo porque pueda pasar que la Fiscalía Europea pregunte directamente al gobierno español sobre estos temas, lo cual llevaría a un escenario, podríamos decir, muy complicado. Porque la Fiscalía Europea no depende de la clase política, no lo olvidemos, depende de la Fiscalía Europea. Hacen en ese sentido las cosas de una manera diferentes a las de España, que la Fiscalía, de quien depende, ya lo sabemos. Y puede haber movimientos muy curiosos. Porque recordemos además una cosa importante. La Fiscalía Europea puede acusar penalmente a cualquier político. Penalmente estamos hablando. No estamos hablando de que les pongan una sanción, que luego pagaría España. No, 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 no. Estamos hablando de que el uso ilegítimo de los fondos europeos, si se demostrara, ya no hablamos del chanchullito que citaba a Iván Redondo, puede ser un delito penal. Y un delito penal, estamos hablando de unas causas muy graves, si realmente ha habido esas ilegalidades o arbitrariedades que en principio denuncian la Comunidad de Madrid y la Junta de Galicia. Porque la Unión Europea no da el dinero para que se distribuya políticamente, quédense con este concepto, sino da el dinero para que se distribuya uniformemente entre los ciudadanos o las empresas, en este caso. Porque todo lo contrario, parece que infringe la propia normativa de la Unión Europea y convierte al Estado español en cómplice de una arbitrariedad que la Unión Europea ni desea ni quiere promover. Es un tema realmente mucho más feo de lo que puede parecer porque es de los primeros temas en esta más de año y pico, casi dos años de pandemia, que afecta directamente a la esencia del Estado, en este caso el Estado español, pero sobre todo que afecta a la esencia del Estado de una manera directa que el propio Estado no puede controlar. Aquí no valen los movimientos del Consejo General del Poder Judicial, aquí no valen los movimientos de la Fiscalía, aquí no valen las llamadas a los jueces, aquí no valen las presiones. Se les va de las manos el tema de la misma manera que se les ha ido de las manos el tema sanitario. Y todo esto solo puede darse, deberse, perdón, a una explicación sencilla. Y esa explicación sencilla es que estamos delante de unos gestores muy pésimos que además utilizan criterios políticos en vez de criterios de gestión para distribuir el dinero de los fondos europeos. Y esa acusación, que no la hacemos desde aquí, según parece, la han hecho ya la Comunidad de Madrid, la Comunidad Autónoma de Galicia, y en menor medida, depende cómo se quiera mirar desde un juzgado de Barcelona sobre la potencialidad de alguien de meter mano en esos fondos. Tres acusaciones gravísimas de un calado, sinceramente, lo peor que le puede haber pasado a España desde que está en la Unión Europea. Porque aquí no se habla de que se haya chanchullado o se pretenda chanchullar un dinero de la Unión Europea que iba, por ejemplo, para autopistas y algunos se lo desvían comisiones. No, 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 no. Aquí se habla que el propio Estado está interviniendo para manipular el dinero de la Unión Europea y distribuirlo a sus amigos en forma de comunidades y dejar de lado a ciudadanos de la Unión Europea que obviamente tienen los mismos derechos que los de estas cuatro comunidades que supuestamente serían favorecidas Extremadura, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Es una situación muy complicada, vamos a decirlo así de claro, porque aquí no tienen margen de mano y obra el gobierno que qué despensas de decisiones como la Fiscalía. Primero vamos a ver si las comunidades de Madrid y de Galicia tiran de adelante a la Fiscalía Europea o se tramita simplemente en el juzgado, en este caso, en el Supremo y el otro, el requerimiento que haga meditar al gobierno. Pero en todo caso, recordamos, cualquier ciudadano puede elevar desde su casa, entre en Fiscalía Europea y tienen ahí un formulario donde pueden elevar estas quejas de Madrid o esta queja, queja de Madrid, perdón, no, denuncian al Supremo de Madrid o este requerimiento desde el gobierno de Feijóo al gobierno de Sánchez. Curiosamente, explicábamos hace muchos meses que algunos creíamos que el mejor equipo para salir de este atolladero podía ser Ayuso y Feijó. Qué curioso que sean estos dos personajes los que parece clave en una espada, una daga en el gobierno socialista de una manera tan clara y directa. ¡Clara! Porque directamente dispara la línea de flotación de este gobierno 2022 y directa porque en caso de llegar a la Fiscalía Europea el gobierno no podrá hacer nada, no podrá usar los recursos causados hasta ahora. Ya puede decir la prensa prostituida, imagínense la gracia que le echaría a la Fiscal General Europea que el diario público diga que es una facha, pues se la suda, vamos a decirlo así como nos la suda a nosotros, obviamente. Pero claro, eso que se suda en ámbitos europeos a nivel español, pues provocaba nervios y provocaba a veces decisiones confusas. Está claro que disparando y elevando el tiro más allá de la frontera española se está haciendo un paso de gigante en los movimientos políticos de este 2022. Y todo ello no debe hacernos olvidar una cosa importante que mientras, oiga, el país ha de subsistir. Algunos se creen a veces que porque haya una denuncia, por ejemplo, el tema de, redondo por decir, el tema más claro de la Fiscalía ya hay que parar todo el país y esperar la decisión judicial. Si tuviéramos que hacer eso, imagínense con las anticonstitucionalidades del Tribunal Constitucional que tardaron más de un año en decidir que hubiéramos parado todo. La realidad es que el país a duras penas intenta continuar porque el desastre de la gestión de la pandemia, eso que hemos denominado nosotros la autogestión de los ciudadanos de autodiagnosticarse, pues se está llevando al desbordamiento de las comunidades y de las empresas en las comunidades por el tema de las bajas por COVID. Nos explican que empresas en líneas de producción de 300, 400 personas tienen más del 50% de su personal de baja. Recordemos, es tan fácil como llamar a una farmacia, decir que has dado positivo y te puedes coger unas vacaciones. Así de sencillo, quien está aburrido en su trabajo ya sabe qué hacer y encima va cobrando. La empresa seguramente acabará quebrando porque claro, si el 50, el 60% de su personal no asiste, pues pasará lo que pasa. Pero en este país de pícaros se imaginarán que esto es algo que ya se está produciendo y que hay más bajas casi que enfermos. Es algo realmente curioso en este país porque en este país lo que se ha fomentado en los últimos años, lo que a algunos les encanta fomentar es realmente que la vida se vive sin hacer nada, sin esforzarse y que te caiga algo del cielo. Y esa es el mensaje que se transmite a la juventud y a todo tipo de personas en esta sociedad. Que el que se esfuerza es idiota y el que trabaja es idiota. Que qué mejor que vivir del cuento. Y todo esto viene a cuento de unas declaraciones hoy del señor Bolaño, recuerden, el señor que iba a hacer y convertirse en el nuevo Iván Redondo y que se ha convertido en algo así como en una oscura sombra en las colacas, que ha dicho una frase que nos parece muy interesante en una entrevista que ha recogido Europa Press, de estos temas que nos gusta recuperar a veces porque la esencia y vamos a decirlo señor Bolaños, nos gusta, la frase en sí y la vamos a citar literalmente es la política es la actividad más noble, supone tiempo, trabajo y esfuerzo para que se mejoren las condiciones de vida de la gente. Hombre, yo escucho esta frase y les digo que me levanto y aplaudo. Pan, 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 porque creo que la política es trabajo, tiempo y esfuerzo. Hablar de política como hacemos nosotros también y creo que el fin de la política y lo hemos explicado aquí múltiples ocasiones es mejorar las condiciones de vida de la gente. Hasta aquí señor Bolaños un 10. Tiene muy bien aprendida la lección. No sabemos si es que escucha el programa porque esto lo hemos repetido infinidad de veces. Lo que pasa señor Bolaños que cuando uno tiene la lección muy aprendida lo difícil es tener los pies en el suelo y aplicarlo a la práctica. Y claro que la política es la actividad más noble que supone tiempo, trabajo y esfuerzo para que se mejoren las condiciones de vida de la gente. Pero cuando los datos son que caemos el peor PIB de la OCDE los ingresos familiares caen tres, cuatro veces y récord por encima de cualquier otra de las mayores economías de la OCDE en España. La valoración de las empresas también. El paro somos el más alto de Europa. Pues está claro que algo no acaba de funcionar. Seguramente su tiempo, su trabajo y su esfuerzo no se está convirtiendo en una mejora de las condiciones de vida de la gente sino seguramente se están convirtiendo en una mejora de las condiciones de vida de los suyos. Y eso a algunos nos preocupa señor Bolaños porque realmente quiere decir que ustedes saben bien la teoría pero no pisan suficientemente la calle para darse cuenta de las barbaridades que dicen o hacen. Y aquí tenemos ejemplos no solo en el señor Garzón que sigue en su guerra cárnica vamos a llamarle de alguna manera ahora según parece acusa medios de comunicación de que han perdido mucho dinero por el tema de las apuestas y es una venganza en fin este señor parece en eso sí que está catalanizando la política española porque esto de buscar excusas suena tan catalán que uno hasta tenemos que poner el acento hasta uno piensa que Garzón se llamará Garzón en fin cosas que pasan pero decíamos tiene también el señor Bolaños a su compañera de consejo de ministros Yolanda Díez la chupi guay que hace cosas chupi guays que es mundial y de Europa que se enfadarían si despiden si despiden a Garzón y realmente uno se da cuenta que el descontrol actual del gobierno es de una magnitud tan y aquí podríamos usar palabras de aquellos personajes que eran de la época de Zapatero la Pajín y la otra tan sideral que uno no acaba de entender cómo no son conscientes o en qué mundo viven que no tienen estas personas familias amantes incluso yo que sé o algo o amigos que les digan oye Bolaños que está muy bien lo que dices pero tú has visto la calle tú te has paseado por una calle de una ciudad y ves que los negocios cierran tú te has paseado por un CAP y ves que hay que hacer autoasistencia tú te has paseado por un INEM y ves que te dan día para vete a saber cuándo tú te has paseado por un juzgado y ves que el juicio lo tienes para aquí dos años Bolaños que está muy bien la teoría está muy bien leerse libritos está muy bien seguramente saberse la wikipedia de memoria y las leyes de memoria y todas esas cosas señor Bolaños incluso debe estar muy bien ir con una linterna por las cloacas pero lo importante de todo lo que ha dicho es una cosa que ha olvidado y es que la política es la actividad más noble supone tiempo trabajo y esfuerzo para que se mejoren las condiciones de vida de la gente correcto pero se ha olvidado decir que si luego de estar en la política no haces eso lo que debes hacer es largarte e irte porque no has entendido la política real de la vida y la política real de la vida Bolaños es que si tú trabajas te esfuerzas y gastas tu tiempo pero no puedes salir a la calle a tomar un café es que estás haciendo las cosas mal estás trabajando mal estás usando mal el tiempo y te estás esforzando de una manera incorrecta y eso parece algo tan obvio que no se entiende que desde el gobierno sean incapaz de leerlo porque el descontrol de la sanidad el descontrol de la economía tienen obviamente un responsable y ese responsable es el gobierno de Sánchez y obviamente también y lo hemos dicho más de una ocasión la nefasta actuación de la oposición porque el dato que nos podemos quedar el de ingresos familiares por decir algo donde España cae un 6,6% es decir lo que ingresan las familias antes y después de la pandemia cae un 6,6% pero hay países como Canadá que ha aumentado un 10% o Estados Unidos ha aumentado un 6% aquí ha caído un 6,6% eso que quiere decir que el gobierno no se ha preocupado por las familias por mucho que diga la señora Yolanda Díaz por mucho que se invente lo de los ERTE no han funcionado porque no han significado un sostén a las economías familiares y ha caído el máximo nivel dentro de las 23 mayores economías de la OCDE un 6,6% mientras que en otros países hemos citado Canadá ha aumentado un 9,4% Estados Unidos ha aumentado más de un 6% o hasta Francia se ha quedado en apenas un 0,5% de superávit teniendo en cuenta la que ha caído pues no parece tampoco una mala cifra pero España ha caído un 6,6% y cómo explica alguien que van a mejorar las condiciones de vida de la gente si haciendo la comparativa y lo hemos dicho mil veces si España cae un 6% y el resto del mundo cae un 25% seguramente se ha gestionado bien pero cuando el resto del mundo aumenta hasta un 9% como Canadá 9,4% o Estados Unidos más de un 6% y España cae un 6,6% y es la peor cifra como fue la peor en la enfermedad como es la peor en el PIB como es la peor en valoración de empresas es que se está haciendo no mal sino rematadamente mal y aquí señor Bolaños no valen las teorías no valen los discursos de playa no valen las chorradas y gilipolleces porque esto lo que habría que hacer en un país serio es si usted considera que puede hacer buena política picar a la mesa o a la puerta del señor presidente y decirle presidente lo está haciendo rematadamente mal yo no puedo continuar con usted porque yo soy digno pero no hacerlo quiere decir que formas parte del mismo equipo y formas parte del mismo equipo de desastre de gestores que hunden la economía de España y que llevan al descrédito internacional en todos los aspectos si le sumas señor Bolaños el follón y la explosión de los fondos europeos con estas denuncias pues le está quedando un currículum bien majo la realidad que uno entiende que esta gente no sepa lo que es gestionar ni una miserable pyme ni una miserable empresa porque realmente no saben enfrentarse a la realidad más que con patrañas y con teorías que no valen más que para hundir barcos y hundir economías y a todo esto estos políticos que tenemos nos llevan a estas elecciones de Castilla y León que como hemos dicho y repetido pues parece que son las elecciones que si no fuera por el escenario donde están que van a ser muy importantes ya hemos dicho Murcia Madrid Castilla y León va a ser otro giro de tuerca contra el partido del gobierno los partidos de gobierno y sorprende nosotros hemos dicho que la España vaciada parece que no iba a funcionar tenía en teoría mucho recorrido hicieron cinco candidaturas y se ve que en alguna pues uno de sus líderes el número dos que vemos que era en Salamanca pues tenía el Twitter lleno de imágenes pornográficas entre nosotros pues muy bien el tío se hará pajas a la noche ¿qué creen que les diga? eso no le quita que pueda ser un buen político lo gracioso es que ha borrado todo ha borrado el Twitter y ha quedado nuevamente en evidencia es decir son de estas cosas que a veces uno no acaba de entender si hay algo en este país que curiosamente no se toca es la moral aquí podemos tener un presidente que se folla a 300 diputados o diputadas podemos tener un rey que vamos a explicar del rey emérito y parece que oiga no pasa nada que para algunos entre nosotros y yo lo digo con toda sinceridad que cada uno tiene su vida pues me parece lo más normal del mundo cada uno que se tire a quien le dé la gana más faltaría si es un buen gestor si es un buen político como si quiere estar cada día en la cama con una o con uno cada uno es libre obviamente a hacer lo que le dé la real y puñetera gana pero que luego nos pongamos sibaritas criticando unas cosas y borrando los perfiles pues hombre pues no sé el señor candidato este que asuma oiga que le gusta ver imágenes porno tampoco pasa nada en fin son de esas cosas cuanto menos curiosas que nos llevan un poco a la situación un poco no sabemos si extraña de esta amoralidad sorprendente que en otros países lo hemos dicho en muchas ocasiones no acaba siendo tan amoral o acaba siendo sí que acaba siendo perdón por ese pensamiento más tradicional vamos a decirlo que estamos hablando obviamente del caso de Boris Johnson en el Reino Unido donde se ve que esa fiesta cuando estaban confinados de más de 100 personas por cierto con whisky malo también parece que hay que decirlo que hicieron traer whisky como si fuera aquí de un súper barato vamos a decirlo así pues parece que le empieza a crear grandes dificultades porque hay países donde las cosas no se toman el pitorreo que se toman aquí ya lo saben en Europa porque lo hemos comentado en alguna ocasión en Europa tú mientes en tu currículum y estás en la calle tú engañas en un máster y estás en la calle ¿qué vamos a explicar del Reino Unido? tienes un amante como ministro y estás en la calle aquí aquí da igual mentir en la tesis que se aprunten a Sánchez aquí da igual mentir en el currículum que se lo pregunten a Yolanda Díaz aquí da igual tirarse a da igual porque aquí nunca ha salido nada de tirarse a nada bueno el rey emérito da igual aquí todo da igual seguramente ese es un trasfondo casi religioso que no tiene este país curiosamente que al final es bastante más liberal que otros países y algunos creemos que los límites están obviamente lo que te implica gobernar y lo que no te implica gobernar la parte sexual de la política algunos pensamos que cada uno es libre de irse con 100 mujeres con 100 hombres o con 100 no sé como lo diría Montero lo otro que hay por ahí cada uno es libre de hacerlo la parte que implica gestión por ejemplo mentir en un currículum mentir en una tesis que implica conocimiento para gestionar creemos que es suficientemente grave para que sea sancionada con la expulsión de la carrera política en otros países se considera todo aquí no se considera nada y eso debe hacernos reflexionar a nivel europeo incluso pensamos que debería haber una normativa europea que estableciera claramente los límites de ciertas actividades para que todos tengamos un mismo criterio a la hora de tomar decisiones en política no se puede llegar a la política mediante el engaño no se puede llegar mediante la falsedad no se puede escalar mediante el engaño y la falsedad que luego pensamos algunos que gestionar 100 mujeres 20 mujeres 20 hombres 100 hombres no es una capacidad imprescindible ni necesaria para ascender en política bueno en algún caso sabemos que sí gestionar uno solo pero bueno esas son excepciones que también tienen un nombre y que todos sabemos y la realidad que no deben hacernos olvidar es que si apostamos por esa Europa unida no solo hay que apostar por temas como denunciar lo que hemos comentado de la Fiscalía Europea de los fondos europeos sino incluso por estas actividades es intentar unificarlas de forma que lo que no vale es que en algún país como pasa en este país al final servicios básicos como por ejemplo la sanidad acaben autogestionándose mientras el dinero llega y la gente no sabe dónde va Europa está preocupada con España los fondos europeos están temblorosos porque cada vez hay menos confianza en este gobierno y este gobierno sin fondos ya saben que tiene poco recorrido vamos a ver cómo transcurre esta semana que parecía tranquila al final se nos está complicando por todos lados y la semana que viene seguramente va a ser aún más intensa recuerden nosotros lo hemos explicado hoy tendremos programa Zulú si no hay novedad el viernes mañana jueves por hoy tendremos el programa de la mañana el programa de la noche el viernes el programa de la mañana y a la noche tendremos el programa de conversaciones con el equipo Zulú tras más de un mes sin poder realizarlo nosotros les dejamos como siempre con el patro el canal de la transferencia y nos despedimos hasta mañana y como siempre seguimos